La bondad de Tomás Raciento, señor sextario, verifique el coro. Buenos días, señor presidente, señores asambleístas. Previo al inicio de la sesión 111 del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Informen, por favor, a esta secretaría si existe alguna novedad entre su registro electrónico y las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor, previo a la verificación del quórum. Gracias. En vista de que no hay novedades, 94 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Sí, tenemos con. Fórmele al Pleno del orden del día. Enseguida, señor presidente, la convocatoria dice lo siguiente. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión 111 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el martes 21 de junio a las 9 horas 30, en la sede de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de Diciembio y Piedraíta, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre aprobación del acuerdo bilateral para brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Ecuador y de la República del Perú. 3. Informe de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la aprobación del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Hasta ahí, la convocatoria, señor presidente. Tenemos una petición de cambio de orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. También Israelis y Seguridad Integral de la República del Ecuador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!